Luego de que desde hace 10 años el tequila está registrado como marca en los 28 países de la Unión Europea, el registro fue renovado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Luis Berenguer, jefe del Servicio de Comunicaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual, hizo entrega del certificado de renovación de la marca tequila al director general del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, con la que queda debidamente protegida la bebida ancestral mexicana. En este marco, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, Rodolfo González, destacó la importancia de refrendar el compromiso de los tequileros y agradecer el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en la protección de la marca tequila en los países europeos. Berenguer explicó que la protección mediante el registro permite al creador usar en exclusiva sus derechos o cederlos a terceros, así como luchar contra su explotación no autorizada. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, conocida hasta el 23 de marzo de 2016 como la Oficina de Harmonización del Mercado Interior, ofrece mediante una sola solicitud derechos exclusivos de protección en relación con marcas, dibujos y modelos en toda la Unión Europea. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, enviada Notimex.